...con Martín Guerling, Senador Nacional por Misiones Junto por el Cambio. Senador, buenas tardes, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Le agradezco mucho la comunicación. Senador, lo primero que le quiero preguntar es el tema del día, el tema de la tarde. ¿Cómo ve? ¿Cómo está? ¿Qué opinión tiene sobre la manifestación universitaria que se está llevando a cabo en este instante? Bueno, una manifestación muy contundente. Acá en mi provincia también hubo una marcha, por más que el tiempo no ayudó, hay mucha lluvia. Pero es una manifestación, en principio, genuina de los estudiantes, la defensa de la educación pública, la cual comparto absolutamente. Por otro lado, también se mezclan muchas cuestiones políticas, porque verlo a Massa, a Kicillof, a la CGT metido con los estudiantes, te da un poquito de cosa, ¿no? Justamente Massa fue el que recortó y frisó los recortes de la universidad y ahora marchando. Pero bueno, es parte de la política argentina y una oportunidad, creo yo, para adelante, si vamos a discutir la educación pública en la Argentina, discutamos a fondo todos los temas que hay que mejorar. Clarísimo. Comparto. ¿Cree que después de esta marcha el presidente de la Nación va a tener otra visión, va a tener otra postura? Se lo pregunto porque, bueno, todos los temas que han traído a alguna disputa, digamos, el presidente se ha mantenido en su lugar inamovible. Bueno, vamos a ver cómo lo plantea acá adelante. No podría decirte, no podría darte una respuesta a qué va a ser el presidente. Lo que sí ya puedo decir, o lo que ya dijo, ¿no? Que es importante que también las universidades rindan cuentas en qué gastan el dinero y eso es una realidad que no escapa a nadie, ¿no? Todos sabemos, queremos saber en qué se gastan los recursos. Hablo por los casos que más conozco en la universidad de acá también. También los alumnos reclaman que a veces no hay recursos para algo básico y después tienen recursos para otras cosas, que no hay transparencia. Bueno, creo que todo dinero público porque si bien la universidad es pública pero no es gratis, ¿no? Porque la bancamos todos los que pagamos impuestos. Y la gran mayoría de los que pagan impuestos no utilizan o no acceden a la universidad. Así que sería bueno también que vean en qué se gasta. Así como se está haciendo en todos los ámbitos, ¿no? Se le exigen las provincias que es transparente, se le exigen los organismos públicos. Estaría bueno también que la universidad pueda ver en qué gasta su dinero, ¿no? Senador, hubo una polémica la semana anterior. Por lo que sucedió en el Senado con el incremento de sueldo. Yo, antes que nada, quiero decirle que yo soy un convencido de que los senadores, los diputados, la política tienen que ganar bien acorde a la responsabilidad que tienen. Pero bueno, se ha armado un gran revuelo. Sé que hay ahí una posibilidad de dar marcha atrás con eso. ¿Qué nos puede contar? A ver, me parece que fue inoportuno y el monto en el cual se sancionó en el Senado, me parece, y la forma en que se dio también, ¿no? Yo estuve en desacuerdo desde el primer momento. Me parecía que no era la forma de llevarlo adelante y cómo se discutió el tema. Así que me parece que de ese punto de vista yo me puse, no voté a favor de esa resolución. Y nosotros como bloque, como el PRO, que fue el único que nos acompañó, nosotros ya presentamos, hoy justamente hoy también presentamos un pedido para que tratar sobre una sesión especial para discutir la derogación de ese aumento, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto y me parece que esa es una discusión que hay que darle. Como decías vos, por ahí, el salario es mucho o es poco, pero hay que discutirlo de cara a la sociedad, no hacia escondidas, sobre todo en un contexto en el cual la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme. Sí, claro, claro. Y en este contexto los diputados quedarían bastante por debajo. Pero le pregunto para aclarar, porque hubo allí toda una polémica que cuando se vota a mano alzada, si uno está en contra hace falta manifestarlo. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué dice el reglamento acerca de eso? Digo para mis oyentes, para que lo entiendan y no le queden ninguna duda. A ver, el reglamento es muy claro en eso. Se habló mucho sobre eso y por ahí se puso mucho la lupa en lo que votamos en contra, no levantamos la mano, no tanto en lo que votaron a favor y redactaron esa resolución. El reglamento lo que dice es cuando se vota a mano alzada y la presidencia de la Cámara dice que levanten la mano los que están por la positiva. Y bueno, es este sentido común, el que no levanta la mano porque está en contra de esa votación. Eso fue lo que pasó. O si no sería absurdo, ¿para qué se pide que se levante la mano si todos van a estar a favor o va a lo mismo levantarnos la mano? No, no es lo mismo, nosotros nos opusimos y ese fue nuestra postura y está en el reglamento, la forma de votar. Bien, muy claro. Estamos hablando con Martín Goerling, Senador Nacional por Misiones, Juntos por el Cambio. Senador, obviamente primero tiene que llegar al Congreso de la Nación, pero ¿qué posición tiene usted sobre la nueva ley base, el paquete fiscal? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que es más posible que esta vez se vote en general? ¿Tiene alguna disidencia en particular? A ver, nosotros en principio que tenemos ya la ley anterior, tanto como el DNU, que yo, el que voté a favor en el Senado cuando se discutió, yo estoy de acuerdo en apoyar al presidente en este sentido, creo que la ley base es clave para su mandato. Y plantea cosas que yo estoy de acuerdo, el tema de la reforma laboral, por ejemplo, es indispensable para que la Argentina vuelva a generar empleo, la reforma fiscal también. Bueno, hay muchas cuestiones de fondo, de trabar la economía, ir a reformas que hay que acompañar, ¿no? Y aparte, tampoco le podemos negar al gobierno las herramientas que está planteando para gestionar con tan poco tiempo. Yo creo que se está trabajando bien en diputados, nosotros estamos en contacto también, para que cuando venga el Senado podamos avanzar rápidamente y no discutir de cero de nuevo todos los puntos de la ley. Creo que es indispensable, impensable, nuestro bloque ya manifestó que va a acompañar, así que esperemos que se pueda definir esta semana y la otra. ¿Cómo está la situación económica en Misiones? ¿Y cuánto impactan, desde su conocimiento, de lo que usted nos pueda ampliar, todos los recortes que han sufrido las provincias también? Bueno, Misiones nos tapa la realidad nacional, ¿no? Más allá de que es una provincia que está más ordenada financieramente, no ha contraído deuda en los últimos años, pero bueno, nos escapa al ajuste total que hay de la economía en todo el país. Pero también la provincia, y lo que yo vengo marcando, tiene una sobredimensión de su estado, un gasto público exorbitante. Solo para tener en cuenta, del 2011 al 2022, datos de la Ideral, el empleo público en Misiones creció el 92%, y solamente el 2% el empleo privado. Ahí se marca un índice muy claro de que lo único que creció en estos 10 años fue el empleo público, no el privado, que hace un contexto de esta economía que hay que destrabar y hay que cambiar esa matriz económica, o sea, Misiones tiene todo el potencial para crecer, pero también necesitamos que se cambien, por ejemplo, las leyes laborales, que se bajen los impuestos, Misiones taxicias con ingresos brutos, en fin, hay una realidad que también la provincia tomó nota y está haciendo los ajustes que necesita, porque el dinero claramente no alcanza, no hay más emisión y no hay más deuda. Bien, senador, más allá de lo que me contaba, que el gobierno necesita ciertas herramientas para poder llevar a cabo su esquema de política, su plan económico, al margen de eso, ¿qué balance hace, cómo ve la gestión de Javier Milei en estos cuatro meses ya? Bueno, muy vertiginoso, ¿no? Parece que fue la Argentina muy convulsionada y políticamente creo que ha sido un cambio muy fuerte en todo sentido, del estilo del presidente, del partido que ganó, de la forma en que ganó, como vino a sacudir a toda la sociedad, a toda la política, lo vimos todos en nuestros lugares de trabajo y en nuestra sociedad, pero creo que en estos cuatro meses el presidente está haciendo lo que dijo que iba a hacer, bajar la inflación y no olvidemos de dónde venimos, ¿no? El 10 de diciembre creo que la Argentina tenía tres récords históricos en la Argentina, porque por ahí aún nos olvidamos. Te digo, teníamos el récord histórico de emisión monetaria, nunca en la Argentina se inició tanto dinero como dejó la Argentina a masa, el récord de déficit fiscal, nunca en la historia del argentino hubo tanto déficit fiscal como hasta el 10 de diciembre, el récord de pobreza, bueno, de esa Argentina venimos. Entonces estos cuatro meses con un gobierno débil parlamentariamente, bueno, está haciendo lo que puede, creo que el rumbo que él marca y que la sociedad está aguantando es el que hay que seguir, ¿no? Pero bueno, después falta un montón de cuestiones más que ir acomodando. Estamos hablando con Martín Guerling, Senador Nacional por Misiones junto por el Cambio. Senador, ¿se puede crecer y bajar la inflación con ajustes según su mirada? A ver, yo creo que acá hay que plantear en etapas, ¿no? Yo creo que en la primera etapa no había otra forma de comprimir esto del déficit fiscal y ajustar las cuentas para bajar la inflación rápidamente. Obviamente va a ser una baja en la recaudación y en la actividad económica, ¿no? Yo lo puedo vivir, yo tengo comercio, empresas y veo la retracción que hubo en estos meses, pero creo también que ese ordenamiento es necesario para volver a crecer. Sin eso es imposible plantear una economía sana, volver al crédito, volver a inversión, y eso creo que es el camino que se está haciendo. Yo creo que este bache, hay que salir lo más rápido posible, creo que es el camino para volver a crecer, y no tengo duda. Argentina es un país con muchísimo potencial, y destrabamos todas esas fuerzas productivas que hay que hoy el principal freno es el Estado, con su burocracia, con sus impuestos, con sus limitaciones, con sus regulaciones, con su inflación, con su déficit, con la falta de crédito. Si destrabamos y empezamos a ordenar eso, la Argentina no tiene techo para volver a crecer y generar empleo. Creo que ese es el camino que hay que desandar ahora. Bien. Senador, le hago la última. ¿Qué está pasando con el PRO? ¿Hay un rompimiento? ¿Qué nos puede contar? ¿La Casa está en orden? Sí, sí, la Casa está en orden. Tenemos nuevas autoridades que van a asumir ahora próximamente en mayo, conducidas por el presidente Macri. Hubo una lista de unión, están todos los sectores representados, así que bueno, vamos a tener nuevas autoridades pronto y vamos a empezar a trabajar ya de cara al año que viene, que es un año electoral. Pero hay un ruido ahí con Patricia Bullrich, ¿no? Larreta, por otro lado. Digo, hay que conciliar ahí, ¿o no? Sí, sí, claramente, digamos. No, yo no diría ruido, hay discusiones, hay puntos de vista distintos. En la lista de consenso está la gente de Patricia, la gente de la grupo muy cercana a Patricia, con Mauricio, con Larreta también. Creo que bueno, ese es el desafío ahora después de una interna que fue dura, que nos dividió, que nos dañó, que fue la interna de las PASO. Creo que ahora llega el momento, bajo el grado de Mauricio Macri, de unificar esa fuerza y salir con el objetivo bien claro ya para el año que viene. Senador, le agradezco muchísimo la comunicación, un placer hablar con usted. Un placer, gracias. Martín Guerling, senador nacional por Misiones, Juntos por el Cambio, pasó aquí en Rosca y Casta.